¿Dónde está la piedra esa rara que tenemos ahí delante? Venga, que ya... No hables, tío, que lo vamos a ver. La piedra de enfrente, justamente es donde empieza a girar para otro lado. Hay una torre, está ahí. Ahí damos la vuelta. Ahí está. Ahí, ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pues a lo mejor... No, yo que hacía antenas, yo que hacía de radio. Yo que hacía de radio, yo que hacía. quito ahora quito aquí están los panchos las botas, las botas las botas y ahora se ha quedado aquí está